Muy buenas a todos, soy Héctor Hoy voy a hacer la mesa Por fin, de encantamiento Estuve minando Uy Y conseguí diamante Oro y esto Pero emeralda no, tío Y super complicado Y obsidiana A ver No A ver, donde está Con 3, lo conseguiré Por fin Después de tanto tiempo La conseguí Es que esto me ha hecho gracia Por fin Por fin Mira para tu gallina Mira para tu gallina Tengo una mesa ¿Dónde la voy a poner? ¿Dónde la voy a poner? Aquí mismo ¿Puedo encantar el pico? ¡Hala! ¿Puedo encantar el pico? ¿Con qué? No voy a cantar Y rompeble de eficiencia Qué bonito No La mesa de encantamiento A ver A ver Espérate Espérate bonita ella siempre dice que está encantada ahora me voy a hacer una espada de hierro otra de ir a la mina y buscaré más diamantes pero es que no quiero enseñarnos la mina porque está súper lejos y tardo 30 minutos en llegar pero no sé dónde está qué cosa más bonita voy a hacer me he vencido dos veces las espadas de hierro más de trabajo voy a bajar uno que me encantó no 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 para mí para la comida lo que me quiero ir es hacer equiparme con tu y hombre en creativo hacer el end solo hacer el end y nada más que hacer el end y ya está solo hacer el end y ya todo tal y como está vale chicos porque creo que es imposible bueno pero ya tengo una mesa de encantamiento eso sí que es otra cosa es que los diamantes pero es que los diamantes hunde tela voy a bañarme el lápiz porque veis la declaración y inventario porque la serie lo enseño mucho y voy a bañarme la Corre porque yo me voy a meter de nuevo. Corre porque yo me voy a meter de nuevo. Corre porque yo me voy a meter de nuevo. Corre porque yo me voy a meter de nuevo. Corre porque yo me voy a meter de nuevo. Corre porque yo me voy a meter de nuevo. Una mina subterránea, o sea, debajo del agua, eso no se puede hacer secreto hoy en día. Mira, no puede estar nada, ¿tú empezaste así? Mira, no puede estar nada, ¿eh? Mira, está bien, ¿no? Yo aquí picando el carbón. ¿Tú empezaste? A ver, a ver si... ¡Ay, Dios! Pero, pero... La pereza... Lo que digo, que no sería mala idea. ¿Verdad? No. Bueno, si tú haces un placer, creo que sí. Ah, pues no. Vamos a ver cómo va mi cultivo. ¡Hola! Creo que está todo crecido. ¿Eh? Sí, está todo crecido. ¡No! ¡Qué pena, tío! Está mucho crecido. ¡Jolín! ¡Qué pena! Está mucho crecido. No. 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 No, no. No. No sé qué cosa. Corte. Todos los pasos. Le he comido bien, le he comido bien de todo, va bien en uso. Chavales, esto ya cuesta mucho, bueno, voy a esto, a levantar, uy, 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 lo bueno es que si tú pisas, o sea, no se rompe, como pasa con la zanahoria o con las patatas, pero no, eso es mágico. En el próximo capítulo ya os diré si he encontrado o no, ¿vale? Uy, lo he pausado sin querer, soy un poco listo, espérala, a ver, joder, ya tengo 12. Otro huevo, pero quitar de la cama, uy, otro huevo, uy, le pido a la mañana, pobrecilla. ¿Qué pasó? ¿Vale? ¿Vale? En el siguiente capítulo, me voy a poner en creativo, no, bueno, no. Espero que te guste mi vídeo, darle like y suscribiros si ha gustado, apoyar con mucho like este vídeo. Adiós, adiós, adiós. Adiós.